fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel realizamos la oración de protección por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así amado arcángel miguel defiéndenos en la lucha de nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio que papá dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que papá dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días realizamos salmo de protección salmo 91 por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo señor tú eres mi refugio tú eres mi castillo mi dios en quien confío sólo tú puedes librarme de trampas ocultas y de plagas mortales pues me curo con tus alas y debajo de ellas estoy seguro tu fidelidad me protege como escudo no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a la fecha lanzada de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caen muertas a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasa solamente lo habré de presenciar veré a los malvados recibir su merecido mientras en mi corazón perdono y corrijo ya que he hecho del señor mi refugio del altísimo mi lugar de protección no me sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a mi casa pues tu señor envías a tus amados ángeles para que me cuiden por donde quiera que yo vaya podré andar entre leones entre monstruos y serpientes tu señor me pondrás a salvo porque tú me amas porque tú me conoces así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el ángel de la moral color azul cuarzo el cuarzo rosa y el número de suerte para los cumpleaños el 5406 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los súper ganadores en aquel informe del día viernes el viernes las personas que se están inscribiendo para el ceremonial del arcángel miguel a todos se les está entregando las tablas de las aditas millonarias el viernes el número ganador del cafeterito de la tarde 2687 las cuatro cifras derechito 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 entregados por el adita de el rayo blanco el adita que está en las tablas de las aditas millonarias lo entrega para el primer signo del zodiaco para aries las cuatro cifras completas el día viernes 2687 qué bendición para los que nos acompañan en el ceremonial del arcángel miguel el adita del rayo blanco también entrega el viernes el ganador de la fantástica día en escorpio el adita del rayo verde nos regala el ganador del dorado de la tarde en el signo de libra el adita del rayo violeta entrega el ganador del súper astro sol en el signo de géminis todas bendiciones para los que nos acompañan en el ceremonial el adita del rayo violeta también entrega el play día en el signo de escorpio y el magasín de la fortuna divina que también lo tienen todos los que nos acompañan en el ceremonial richi el viernes entrega el ganador de la lotería del risaralda en el signo de géminis qué alegría el programa fortuna divina que se tramite todos los días en el canal los ángeles de tony el viernes la caribeña noche ganador 67 47 entregado por el rayo naranja el nuevo que entrega los números los días viernes lo entrega para el signo de virgo captura de pantalla para piscis y la señorita en televisión diciendo ganador 67 47 las cuatro cifras el viernes el motilón noche ganador 46 09 entregado por el gnomo del rayo naranja el nuevo que entrega los números los días viernes lo entrega para el signo de virgo captura de pantalla y la señorita en cúcuta diciendo ganador motilón noche 46 09 los agradecimientos la honra la gloria para nuestro padre celestial domingo 6 de octubre gran ceremonial de liberación y limpieza con el arcángel miguel para retirar energías negativas y energías de bloqueo que nos alejan de la bendición los que se inscriben reciben en su casa vía inter rapidísimo un kit de liberación el baño de las hierbas amargas el rompe saragüey vino de estrancadera altamisa romero abrecaminos y verbena todos en un solo baño va también la medalla del arcángel miguel para la protección y su respectivo jabón número de whatsapp 3 21 458 66 94 y con el kit de liberación les llega también el número personal la manilla numerológica liberadora con dos cuarzos de amatista y dos cuarzos de amatista y dos cuarzos de onyx además la medalla de san benito es la manilla liberadora con el número de cuatro cifras que les llega vía inter rapidísimo número de whatsapp 3 21 458 66 94 y también los que se inscriben tienen derecho al magazine de la fortuna con los números recomendados para el mes de octubre las tablas de las haditas millonarias con los números recomendados para el mes de octubre los sugeridos para el día de hoy de las tablas de las haditas millonarias heladita del rayo azul y heladita del rayo amarillo del rayo amarillo del magazine de la fortuna el horóscopo del hada celeste y la tabla de numerología angelical señor nomo buenos días por panos de la autorización para recibir al hada de el rayo azul muchas gracias adita los numerazos aries 59 37 tauro 80 39 gemini 69 17 cáncer 76 81 leo 24 17 virgo 0 8 95 que numerazo libra 89 15 escorpio 52 80 sagitario 87 54 capricornio 57 32 acuario 26 89 y cerramos el horóscopo del hada del rayo azul con el número de piscis 84 57 gracias señorita hada domingo 6 de octubre gran ceremonial de liberación y limpieza con el arcángel miguel para retirar energías negativas y energías de bloqueo que nos alejan de la bendición los que se inscriben reciben en su casa vía inter rapidísimo un kit de liberación el baño de las hierbas amargas el rompesaragüey vino de estrancadera altamisa romero abrecaminos y verbena todos en un solo baño va también la medalla del arcángel miguel para la protección y su respectivo jabón número de whatsapp 3 21 458 66 94 y con el kit de liberación les llega también el número personal la manilla numerológica liberadora con dos cuarzos de amatista y dos cuarzos de onyx además la medalla de san benito es la manilla liberadora con el número de cuatro cifras que les llega vía inter rapidísimo número de whatsapp 3 21 458 66 94 y también los que se inscriben tienen derecho al magazine de la fortuna con los números recomendados para el mes de octubre con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor gnomo que nos dé la autorización para recibir al gnomo del rollo azul muchas gracias no omito los numerosos aries 40 55 tauro 60 11 geminis 31 98 cáncer que numerazo 14 84 leo los paticos 22 43 virgo 80 49 libras 63 48 escorpio 04 56 la escalerita sagitario 73 86 capricornio 17 71 número capicúa acuario 64 12 y cerramos el horóscopo del gnomo del rayo azul con el número de piscis 29 96 gracias señor nomo domingo 6 de octubre gran ceremonial de liberación y limpieza con el arcángel miguel para retirar energías negativas y energías de bloqueo que nos alejan de la bendición los que se inscriben los que se inscriben reciben en su casa vía interrapisimo un kit de liberación el baño de las hierbas amargas el rompe zaragüey pino de estrancadera alta misa romero abrecaminos y verbena todos en un solo baño va también la medalla del arcángel miguel para la protección y su respectivo jabón número de whatsapp 3 21 458 66 94 y 4 y con el kit de liberación les llega también el número personal la manilla numerológica liberadora con dos cuarzos de amatista y dos cuarzos de onix además la medalla de san benito es la manilla liberadora con el número de cuatro cifras que les llega vía interrapisimo número de whatsapp 3 21 458 66 94 y también los que se inscriben tienen derecho al magasín de la fortuna con los números recomendados para el mes de octubre las tablas de las aditas millonarias con los números recomendados para el mes de octubre con la protección del amado arcángel miguel las personas que deseen la numerología y las oraciones aquí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita así les llega la notificación de que ya están los números y las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao